¿Qué es la revolvedora? Pero como lo conocemos bien aquí, desde que venía él, ¿cómo se llama? Hacía campaña desde que fue presidente y pues sí ayudaba a la gente. Y se nos hizo más confiable acercarnos a él. ¿Y creían que les fuera a llegar o no? Pues, tenían fe en que sí. ¿Para qué le voy a decir? Tenían fe porque dijimos, vamos a reunirnos. Ustedes ni somos pues pura familia, los integrantes, dijimos entre todos para ayudarnos. Y pues la verdad sí, es que como a otras personas ya les había llegado. Y dije, bueno, pues vamos a probar. Y si nos llega, bueno, y si no, de todas maneras seguimos. Muchas gracias por habernos apoyado, que estamos muy agradecidos. Le vamos a echar ganas a trabajar para que siga esto bien y que él se sienta contento. Y como más motivado a ayudar a las demás personas, ¿verdad? Y a uno mismo, si en un futuro ocupar a los compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!